Mi nombre es Isabel Goyos Díaz y mi pregunta es puramente histórica. ¿Cree usted que si el doctor Don Juan Negrín hubiese sido nombrado presidente del Gobierno de la República en julio de 1936 en vez de en mayo de 1937, la democracia española hubiese tenido posibilidades de derrotar al fascismo? Pues sinceramente no. Bueno, las construcciones alternativas en la historia y hacia el pasado los contrarreactores son muy peligrosos, pero era inconcebible que en julio de 1936 Negrín pudiera ser nombrado presidente del Gobierno. Primero porque era un diputado menor que los socialistas. Segundo porque probablemente hubiera dicho que no porque no vería posibilidades de formar ni siquiera gobierno en aquel momento. Negrín era una persona del socialismo moderado. Julio de 1936 era el momento de los extremos. Solo podía ser un largo caballero o un anarquista. Porque en el péndulo del enfrentamiento los extremos dieron la luz cantante. Solo cuando se agrota la vía de exterminio de uno sobre otro empieza a aflorar la oportunidad de los medios. Negrín no hubiera sido por nadie proclamado ni por su propio partido y él no hubiera concebido que hubiera podido formar gobierno. Y desde luego no hubiera formado gobierno para no ser gobierno. ¿Pero lo formó después? Sí, cuando ya, como estaba cayendo el norte y la regla podía perderse, en el fondo de 1936 no se sabía, ya era el momento de dejar construcciones timéricas, de someter a la población a disciplina militar, de hacer un verdadero ejército, no milicianos libres que abandonaban el frente por su propia voluntad porque no obedecían disciplina. Hay que implantar disciplina, racionamiento, someter a método los recursos del país para intentar no perder la guerra, ni siquiera ganarlo, sino en aquel momento no perder la guerra. Y eso lo puede llegar después de que todo el experimento de revolución libertaria, ni antarga, sino socialista, o anarquista, o comunista, aquella revolución fracasaba. Y si era la base de ese fracaso, fue posible a resaltar el estado republicano e intentar superar el de la prueba de fuego, el avance del enemigo. No se logró, pero se restableció el frente, y la recasión del enemigo. No es poca cosa. Gracias.